En un primer momento, con el 50% de la capacidad del templo, pidiendo a todos los que participen, porten cubrebocas, se les ofrecerá gel antibacterial, y hasta donde sea posible, y eso lo estamos consiguiendo, un termómetro para tomar la temperatura, así como los que hoy usan en algunos establecimientos. Es importante que tengamos todas estas herramientas o atendamos a todos estos requerimientos, porque queremos garantizar la salud hasta donde sea posible de quienes participen. Buscamos que se guarde a la sana distancia, por eso solamente será al 50% de participantes en cada una de las celebraciones. Muy probablemente sí vamos a seguir haciéndolo en razón de muchos adultos que no puedan participar, y en razón también de muchos niños que todavía les pedimos no lo hagan por razón de seguridad de ellos.